Pedimos el apoyo del gobierno cantonal, del gobierno provincial y por no decir del ministro de agricultura. La indignación y la desmotivación para seguir labrando la tierra ahora es parte del sentimiento de los agricultores macareños y particularmente de quienes realizan su actividad en las comunidades ubicadas al sur occidente del cantón Macará y esto debido a que parte del canal de riego que une a la tercera con la cuarta y última etapa de este sistema está en la actualidad colapsado, tal como se puede apreciar en estas imágenes. El problema es de que se ha ido el canal una gran parte, unos 8 metros y que para adentro a su fondo es una profundidad tremenda y no pasa el agua ya para allá. Don Jacinto Ramírez indica que son aproximadamente 80 hectáreas de terreno que por ahora no pueden ser trabajadas en su mayoría en el cultivo de arroz, porque en este sector la ruptura del canal impide el paso del recurso agua indispensable para la realización de esta faena, a pesar que los terrenos están listos y preparados para iniciar la siembra de verano. Macará necesita una ayuda, ya no es posible, no es posible de que solo en las elecciones nos visiten, nos digan que nos van a apoyar, ahora es mano de que nos den una manito. De no recibir el apoyo de los organismos gubernamentales y de desarrollo cantonal y provincial, prácticamente 60 agricultores serían perjudicados y se quedarían en la desocupación por la falta de agua para regar y hacer producir sus tierras. De que ya hemos colaborado con dinero para la maquinaria, ahora el... Para arreglar otros sectores. Para arreglar otros sectores de la primera y segunda etapa, ahora nos dejan solos, ahora que veamos la cuarta etapa, ahora ya la gente de arriba ya no quiere colar, y ahora cómo hacemos nosotros, después de haber apoyado, colaborado con dinero para que se arregle la primera, segunda y parte de la tercera etapa. Pedimos que nos den una manito para nosotros también poder sembrar y poder con eso mantener a nuestras familias, Dice don Jacinto Ramírez, quien nos muestra también el estado actual del resto del canal, el mismo que tendrá que ser limpiado, ya que por ahora está lleno de sedimento y maleza. Igual trabajo se tendrá que realizar en el túnel, que se encuentra muy cerca a este lugar. Hasta aquí se beneficia. Hasta aquí nomás llega el... aquí desemboca el agua del canal.